Buenas noches. Empezamos la rueda de reza de Julio Velázquez. Por favor, no me le hagas la pregunta. Hola, Julio. Isaac Caedas, de la cadena Gópez. Buenas noches. En esta victoria has hablado de una bola de partido importantísima para los tres. Bueno, lo dije en la previa del partido que lo importante no es, desde mi punto de vista, no es el entrenador, no es Julio Velázquez. Lo importante es el equipo, la situación en la que venía el equipo, que era necesario ganar sí o sí. Y se ha ganado y estoy muy, muy, muy contento. A la vez que tremendamente orgulloso de los jugadores, pero feliz, feliz sobre todo por ellos, porque me han demostrado compromiso, saber estar y sobre todo estoy feliz por ellos. Pero más que ello, no se trata de bola de partido, del entrenador, lo importante no es el entrenador, lo importante es el equipo, el equipo necesitaba ganar, el equipo necesitaba ganar, sobre todo en casa, delante de la afición. Y por eso creo que es un motivo para estar contentos y satisfechos hoy. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Además, el equipo en determinadas fases del partido ha regulado un poco la alegría en ataque, ¿no? O sea, no puede contabilizar más ocasiones juntas hoy que en los últimos cuatro partidos, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. En los últimos partidos sí que la fase en la que no éramos poseedores estábamos bastante equilibrados, bastante sólidos y con valor nos estaba costando muchísimo materializar y generar. Y es cierto que el equipo ha tenido mucha más alegría, mucha más movilidad, dinamismo y aparte del resultado, considero que sí que hemos podido hacer dos, tres goles más. Y bueno, creo que es de lo que veníamos adoleciendo y hemos dado un pasito hacia adelante. Ahora la idea es mantenerlo, buscar todavía más mecanismos para todavía generar más situaciones de superioridad, por dentro, por fuera. Sobre todo intentar disfrutar en el campo. Disfrutar en el campo y si atacamos de manera ordenada, el equipo siempre va a estar bien posicionado para defender de manera coherente, lo que hemos dicho otras veces. Hola, buenas noches. Gracias. 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 Hasta luego.